Programa Recreativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa Recreativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Jueves Prometedor, también tenemos un jueves sin tabú, jueves retro, jueves de muchas cosas, donde esperamos que nos lleguen muchísimos comentarios a nuestros seguidores a través de las redes sociales. No olviden la etiqueta Despierta con Vitrina y la de nuestra sección de celebración, donde vamos a hacer el jueves retro, que vamos a estar bailando el Gangnam Style. Con Tío, nuestro querido Tío. Se lo saben, ustedes no acompañan. Vitrina Celebra, es la etiqueta, para que nos acompañen. Exacto, la idea es que las personas en casa nos acompañen, se unan a través de esta etiqueta, coloquen esas fotografías de celebración de esas personas especiales que le quieran hacer llegar ese mensajito. Nuestras redes sociales Venezuela, como siempre, nosotros estamos muy activos a través de Snapchat, Twitter, Instagram. Yo les como con la picha que no me regañen la maracuja. Estamos a total disposición, nuestras cuentas personales, arroba Lillonitis, arroba Ann Marie Gamacho, arroba Vitrina Piso Televen, arroba Televen TV, la cuenta de nuestro canal. Estamos activos en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, por cierto, el logo de Instagram cambió ayer, por si no lo encuentran por ahí. Es que es bonito, es como de colores. Pero es como un rosadito. Es un melino, ¿no? Sí, bueno, como es este programa dedicado a nuestras queridas amas de casa. No, pero también a los caballeros. Yo voy a defender a los caballeros en casa también, que les encanta también, por supuesto, conocer todo lo que tenemos en nuestro programa y sobre todo cuando hay buenas opciones para ellos. Sobre todo, días como hoy que estaremos hablando sin tabú, así que nosotros queremos invitarlos a ponerse cómodos allí donde estén, si están preparando el almuerzo. Si todavía algunos que, bueno, que trabajan en la noche y tienen oportunidad de pararse tarde, ¿verdad? En el día y de vernos un ratito en la mañana, pues bueno, pónganse cómodos, porque de esta manera comienza nuestro programa del día de hoy que se llama Vitrina. Vitrina. Buen jueves, Venezuela. Hoy arrancamos con buen pie y es que en tu segmento Un Poquito de Cultura nos acompañará parte del elenco de la pieza teatral Pango Negro, el autobús, para darnos todos los detalles de esta propuesta. Llega a nuestro estudio Olivia Bocaranda para decirnos todo sobre su libro A Sostín Quitao. Y para ponernos a bailar estarán los chicos Tavo y Nanto, quienes traen rumba para encender este Jueves de Pachanga en esta tu vitrina. La hora de vitrina. 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 A ver, saludo. Tu voz, 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 tu voz. Y gózalo, y báilalo, baila la música, baña en su dolor. Y gózalo, y báilalo, siente la música, siente el sabor. Gózalo que hoy, el día de rumbiar, disco, botella y que vacilar, la noche es tuya, báilalo sin parar, como si el mundo se fuera a acabar, como si fuera el último día. No nos saca ni la policía, aunque pongan la queja en la caldía, dale el volumen que la gente te encendía. Vive la vida y orbita las penas, sangre latina, corre por tus penas, baila con ritmo que handyman suena, sea blanquita, turgueña o morena. Haz lo que quieras, disfruta el evento, sin pensarlo, sin arrepentimiento. Noche de rumba, hoy es el momento, acta la mano sin perder el báilalo. ¡Gózalo pegado, arrecotao, de lado a lado, afíncao! ¡Gózalo pegado, arrecotao, de lado a lado, afíncao! Y gózalo y báilalo, baila la música, baña en su dolor. Y gózalo y báilalo, siente la música, siente el sabor. La noche está perfecta para gozar este ritmo, para este estilo tropical. Bózalo, báilalo, sin parar, cátenas con eso y nunca va a terminar. Dar un stock a toda tu pena, olvídate todo, que la noche es imprema. Después de gran party se sigue en la playa, todos aquí abajo con el punto que estalla. Sabor, sudor, ritmo y adrenalina, amor, pasión con coraza divina. Sabe lo que corre por la sangre latina, pasó por la rumba que comerca divina. Sol caliente, playa y ambiente, discoteca, chica linda, agua ardiente. Es lo que se vive en los fines de semana, se fiesta de noche y termina la mañana. Y gózalo pegado, arrecotao, de lado a lado, afíncao. Y gózalo pegado, arrecotao, de lado a lado, afíncao. Gózalo que la noche es tuya, deja que el ritmo en tu cuerpo fluya, bailando sin parar, movimiento sensual. Y gózalo, y báilalo, baila la música, baña en su voz. Y gózalo, y báilalo, siente la música, siente el sabor. Esto es directamente desde Cuma, a Venezuela, en conexión con Santiago de Chile, despasando fronteras blancanes. Y en el ritmo, el hombre práctico, happy, 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 y alex, colega. Y a Yadriu, en los controles, hay siempre opciones. ¡Bravo! Directamente desde Cumaná llega la rumba latina a nuestro programa de estos chicos tan talentosos Tavo y Nando. A ver, yo me voy a colocar acá en el centro. Ustedes dos, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a nuestro programa por primera vez. ¿Cómo se sienten? Eso es así, eso es así. Agradecido por la oportunidad que nos da. En realidad, aquí estamos tabinando los 3D para electar nuestra música. Así que, mi gente, ¡los 3D, baby! Miren, haciendo un poquito de historia, ya que es la primera vez en el programa y quizás muchas personas no conocen un poco de dónde vienen ustedes. Pues, como ya lo dijimos, vienen de Cumaná, ya tienen cuatro años trabajando juntos. Este vendría siendo el cuarto promocional que estamos estrenando hoy acá en el programa. Queremos saber, bueno, quizás, ¿cómo se definen ustedes? ¿Cómo definirían este dúo? Este, antes que todo, muy buenos días a todo ese público bonito de Venezuela que nos sintoniza. Me ha agradecido estar aquí en tu programa. Estaba oinando los 3D. De verdad que nos sentimos chiquiticos, chiquiticos. No, eso a ustedes se nos lo dicen todos, ¿sabes? Pero es que son los tacones. Somos un poquitico altos nosotros, ¿no? De verdad, no son ustedes. No son ustedes, somos nosotros. Bueno, y voy a lo que me preguntaste. Esto de los 3D viene porque no solo queremos hacer música que se pueda escuchar, sino que también la gente pueda sentir. Porque cuando inició este grupo estaba muy de moda eso de 3D, los cines 3D y todo eso. Y quisimos renovarlo. El 4D de aquí. No nos quedamos en nada. Muy poco, muy poco. Vamos avanzando, pero trabajando muy bonito para todos ustedes. Muy bien. Me estaban contando que están trabajando ya en lo que va a ser el videoclip de este tema, de Rumba Latina. Estamos trabajando lo que es la maqueta de este tema, el videoclip. Se va a grabar en distintos lugares aquí en nuestro país. Y sin duda, espérenlo por ahí por nuestras redes sociales. Están pendientes a nuestra productora Rocha Productions, mi gente. O al señor Otto Rocha. Así que, mi gente, pendientes de las redes sociales que estaremos dando más informaciones pronto. ¿Cuáles son las redes sociales para que lo sigan desde allá? Por Instagram, está oinando. Por Twitter, arroba está oinando 3D. Y por Facebook, nos buscan cómo está oinando, mi gente. Así que, pendientes. Excelente. Siempre nos encanta exhibir lo mejor de nuestro talento nacional. Se quedan con nosotras para cerrar también el programa con buena música. Más adelante nos van a estar regalando mi favorita. Punto a Kenny, el novato. Sí, está por ahí, escondidito. Ah, qué chévere. O sea, que la gente que está en casa cocinando, vamos a estar bailando sabroso toda la mañana. Sí, y mucha gente nos pregunta por qué en cuatro años de trayectoria todavía no tenemos un videoclip. La verdad es que Tao siempre me lo propuso, pero yo soy un poquito exigente. Y siempre le dije, no, yo sí vamos a salir, que era un buen video. Y en eso estamos trabajando para salir por lo alto. Bueno, vamos a estar esperando entonces todos los detalles, chicos. Gracias por acompañarnos. Nosotros ahora nos vamos con mi compañera Anmarie, que nos tiene una información deliciosa. ¿De qué se tratará? Vamos a ver. Es que no puede faltar en nuestro programa un delicioso punto de sabor y no podía ser la excepción. Por eso nuestro querido chef Jonathan Ramírez nos trae en compañía de nuestra querida, también compañera de este grupo de vitrina, Luz Mayrín, cómo preparar una deliciosa ensalada mediterránea. Se exhibe punto de sabor. Feliz mañana, Venezuela. Y hoy nuestro punto de sabor salió a recorrer las calles de Caracas para descubrir cuáles son esos secretos culinarios de otros países y la combinación con la cocina venezolana. Acompáñenme. Y tal como se los prometí, ya estoy aquí con Jonathan, listos. Bien, feliz día. Feliz día. Hoy estamos nuevamente en un punto de sabor bastante interesante, donde prepararemos o aprenderemos a preparar junto a Jonathan, que ya es parte de los animadores, el staff de animadores de vitrina prácticamente. Somos varios ya, ¿no? Está creciendo la familia y qué bueno que somos en gastronomía, en talento, en animadores, en todo, usted le ven, crece muchísimo más. Así es. Talento para exportar como lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hacer una ensalada mediterránea tibia. ¿Por qué tibia? Porque todos los ingredientes van cocidos. Entonces, para eso vamos a usar espárragos, que los tenemos acá. Vamos a usar hojas de kel, hojas de acelga, almendras, nueces, damascos o duraznos deshidratados, dátiles. Vamos a usar hoy sal marina, sal rosada, peperonchino, pimienta negra y mix de pimienta. Con limón, que esto es un zumo de limón, aceite de oliva, aceite de coco. Y acá ya tenemos la cerveza caliente para inducir todas estas cosas acá. Aquí vamos colocando un poco de aceite de coco. Y colocamos los espárragos. Es como ponerlo a sofreír, ¿es el término? Sofreír o al grill, porque le colocamos un toque apenas de aceite de coco. Vamos a colocar un toque de cúrcuma, que la tenemos acá. La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias y nos ayuda a prevenir el cáncer y hasta curar el cáncer. Es excelente para la salud. Entonces le damos ese color naranja que tiene la cúrcuma, que es excelente. Si lo picamos ya sin ningún corte específico. Es específico, lo vamos colocando y lo vamos agregando acá. Esto para mí es nuevo, no imaginaba colocar vegetales a fuego. Mira, es como un choc suelc, colocamos un toque más de aceite de coco. Entonces aquí mismo estamos colocando estas almendras para que se vayan tostando. Las almendras también bostan muchísimo aceite natural y son buenísimas. Entonces, vamos tostando estas almendras con la ensalada. Acá sabe que es típico venezolano, que es el pan que comían nuestros indígenas y aquí lo tenemos. Y lo vamos a transformar en la parte más gourmet con aceite de oliva. Le vamos a colocar, préstame acá, la moringa. Que está muy de moda, por cierto. Acá está la moringa, la moringa. Esta es la moringa. Muchísimas propiedades. La moringa tiene muchas propiedades y se consigue aquí como si fuese cualquier mata en la calle, como monte. Entonces, esto lo colocamos acá, nueva energía. Entonces lo colocamos un toque de moringa, porque tiene un color bellísimo. Un toque de sal marina. Pero un chino. Y lo llevamos al hongo. Lo retiramos entonces. Le colocamos esto acá. Aquí tenemos los frutos secos. O sea, le colocamos con las manos, lo picamos. Me gusta picar los dátiles con las manos, ya que el azúcar, cuando le pegas el cuchillo, no se pega. Colocamos las nueces. Colocamos los damascos. Por eso, bueno, acá tenemos la ensalada. Limpiamos un poco. Vamos a ver que vamos a sacar la ensalada aquí. Y vamos a sacar la ensalada. Cazabe para acompañar. Qué rico está todo esto. Una combinación, la ensalada mediterránea con nuestro cazabe, que es típico venezolano. Como siempre, Jonathan, bueno, las pantallas de nuestra vitrina. Vamos a decir las redes sociales. Exacto. Por acá en la tienda son arroba frescados. La mía personal es Jonathan Ramírez. Y la de Conciencia Gourmet, donde tenemos todo lo que siempre montamos. Y damos clases. Estás invitada a clase el 14 y 15 de mayo. Tienen una clase de gastronomía, fusión mantuana, comida consciente, saludable, comida criolla. Todo lo que es criollo venezolano sabrosísimo lo vamos a hacer ahí. Vamos a hacer polvorosa de pollo con masa de plátano. Unas cápsulas frías de sapicón de mariscos. Unas ríos de gallina. Yo pongo un grande chocolate negro con salmarina. Ay, eso suena muy bien. Bueno, Venezuela, están invitados para más información. Seguirlo en las redes sociales. A mí también me pueden seguir. Arroba Luz Marín Figuera es mi cuenta. Arroba Televen TV es la cuenta de nuestra casa. Y nuestra cuenta oficial del programa Arroba Vitrina Piso Televen. Nosotros vamos a degustar esta ensalada. Ustedes a prepararla en casa. Y será hasta un próximo punto de sabor. ¿Quieres adelgazar comiendo absolutamente de todo? El nuevo método Zaguaya es la solución. En un solo lugar encontrarás nutrición, medicina interna, endocrinología con el mejor servicio y el diagnóstico es totalmente gratis. Llama ya al 753-0956 y 753-9997. Ingresa a centrosaguaya.com y arroba Metodos Zaguaya. La forma natural de adelgazar. Seguimos con mucho más de tu vitrina por Televen. Y como todos los jueves, en esta vitrina se habla sin tabú. Por eso le damos la bienvenida a nuestra querida amiga de la casa, quien es experta en los terrenos del amor, Jenny Márquez, mejor conocida como Hola Sexóloga. Y estaremos hablando de un tema muy interesante. Así que desde ya los invitamos a que informen parte de nuestro desayuno. Arroba Vitrina Piso Televen es nuestra cuenta. Y inmediatamente, e inmediatamente mejor dicho, les vamos a decir de qué se trata nuestro tema del día. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos afrontar una relación con una persona que es extremadamente sensible. Y precisamente queremos conocer qué piensa la gente en la calle. Así que vamos a ver, bueno, qué dice la calle. A mí me tocó un chamo que sea altamente sensible. Lo que le digo es que se comporte, que no sea llorón, que sea hombre. Una persona como yo, sensible, yo le daría más amor, más atención, más comprensión. Yo creo que tener una relación con una mujer que es extremadamente sensible, no sé, la mandaría para el psiquiatra porque de verdad no serviría a esa relación. Relaciones con personas altamente sensibles, cómo afrontar esta situación es precisamente el tema que vamos a tratar en nuestro desayuno. Como Lili ya lo comentó y nos acompaña. Hola, sexóloga Jenny. Unas preguntas o un tema bastante interesante porque creo que es una situación que nadie sabe cómo afrontarla. Oye, sí, unos encuestados malucos además. Porque, bueno, ciertamente podrían presentarse varios aspectos. Es decir, hay personas por naturaleza sensibles que por cualquier cosa lloran o se sienten susceptibles de nada. Le levantas la voz o cualquier circunstancia y ya están hipersensibles, ¿no? Podríamos decirle de alguna manera. Y hay otras que es el caso que habría que analizar que quizás por situaciones no resueltas del pasado, de una relación anterior, por un duelo familiar, etcétera, o sea, algo que tengan allí reprimido es que en el mínimo toque que tú le hagas una palabrita, una levantada de voz, ya brincan. Entonces, tienen eso allí como escondido, como guardado. Entonces, habría que trabajar eso desde el aspecto psicológico para que, pues, no los exterioricen, más bien los sanen y puedan avanzar y no dañar a su entorno. Pero los que son sensibles, pues mira, toca tener paciencia e ir negociando ciertas cosas. Pero, ¿cómo se puede negociar precisamente con una persona que tenga un estado emocional, que sea muy sensible, que no se le pueda decir nada porque quizás lo va a tomar de mala manera, o la persona va a estar cohibida incluso de decirle algo porque le puede causar algún tipo de daño? ¿Cómo se puede mediar con esto? Si las parejas de estas personas, si no son tan sensibles como ellos, pues toca ir entendiendo cuáles son esos momentos o esos detonantes de la hipersensibilidad. O sea, hay que evitarlo. No, no, no. Por el contrario. O sea, si no, si de repente son las groserías, por ponerlo de alguna manera. Bueno, a todo el mundo eso lo pone sensible, obviamente. Entonces, tratar de que, si yo digo muchas groserías en el día a día, entonces hacerle entender a esa persona que no es directamente con ella. O sea, porque a veces las personas muy sensibles se toman todo muy como personal. Y que pareciera que o sienten que es con ellos. Entonces, ir un poco viendo en el día a día, conociendo a la persona, para ver cómo no ponerla a su máximo de sensibilidad, sino que, bueno, se logren a acuerdo. Jenny, mientras comienzan a llegar las preguntas de nuestros seguidores a través de las redes sociales, de hecho, por aquí ya la más bella, nos dice cómo llevar una relación de 13 años de diferencia de edad y es muy sensible y es muy cohibida. Interesante. Entiendo que es, ella es la de tres, la que tiene, la menor. No lo deja claro. Pero es una mujer la que es cohibida, ¿no? Sí. Bueno, con 13 años de diferencia, evidentemente se están viviendo etapas distintas en la relación. Y si además es muy sensible o muy cohibida o muy retraída, quizás es por pena o por inexperiencia. Entonces, creo que la comunicación, que en todos los casos de parejas sensibles, es fundamental, a pesar de que suenen como trillado, la comunicación, la comunicación, pero es fundamental. Mira, yo cuando tú dices esto, cuando actúas de esta forma, cuando me dejas solo o sola, en esta circunstancia, yo me siento muy mal, me dan ganas de llorar, me pongo deprimida. Ah, bueno, vamos a tratar de no volverlo a repetir, etc. Ir hablando y negociando. Es parte y parte. Exactamente. Bueno, queremos ver cuáles son las inquietudes de nuestros seguidores en la calle. Nos cuenta nuestro equipo de producción que hay una persona que tiene una pregunta. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo hacer para manejar una relación con una persona demasiado sensible? Es difícil. Es difícil porque de entrada tú estás conociendo a la persona, ¿no? Entonces, no te esperas que de repente por cualquier cosa salga con un arranque o llore o pase algo que de algo pequeño explote un súper lío, ¿no? Entonces, es eso. Quizás son unas relaciones o son personas que requieren de mayor comunicación al principio. Si yo sé que soy sensible, debo comunicarlo. ¿Qué pasa cuando esa persona usa su sensibilidad para manipular a la pareja? Ah, eso también pasa muy frecuente, que ya aprendió a conocerse también y la otra persona le tiene tanto miedo a detonar esa sensibilidad que en lo mínimo que pasa lo usa a su favor. Entonces, no se pasen, no abusen. Si tú sabes que eres sensible, no manipules porque eso es muy dañino para la relación. La relación debe estar conformada por la confianza, por el amor, por el respeto, la seguridad mutua y si es a través de manipulación, eso no es una relación sana. ¿Y qué sucede en el caso, Jenny, de que, por ejemplo, los dos, o sea, la pareja completa, tanto el chico como la chica sean sensibles? Caramba. Tenemos un gran problema en ese caso. Bueno, o quizás no, o quizás se entienden mucho más. Hay mucho más empatía. Si el otro llora o el otro explota o tiene cualquier reacción exacerbada, pues lo va a entender porque estamos como en la misma sintonía, por decirlo de alguna manera. Estoy en tus zapatos, te entiendo perfectamente. Claro, en situaciones límites, pues será complicado. Se ponen a llorar los dos. ¿Quién calma a quién? ¿Quién ayuda a quién? ¿Quién respalda al otro? Pero bueno, no es tan malo del todo. Hay que buscarle siempre el lado positivo. Por lo menos estás con una pareja que no es completamente seca o que ni va a botar una lágrima si tú estás triste. Entonces yo creo que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Siempre debería haber como un equilibrio en la relación para llevar la fiesta en paz. ¿No os indican que continúan llegando las dudas de nuestros seguidores en la calle? Así que vamos a ver de qué se trata. Doctora, yo tengo una amiga que su novia es demasiado llorón, es demasiado sensible, es demasiado niño. ¿Qué puedo decirle yo a ella para que su novio cambie? Ay, Dios mío. Malucos, malucos. Bueno, es bueno que terceros se metan dentro de una relación. Bueno, sí, pero como en el caso de ella, si es una amiga, ella está etiquetando, es demasiado llorón. O sea, no sabemos qué pasa allí, si es que es sensible de naturaleza o si es que tiene algún tema personal que debe trabajar. Entonces, si como amiga estás allí cerca de esa relación, lo que debes recomendarle es que ellos mejoren su comunicación y adicional a eso, si en efecto él tiene una sensibilidad muy exacerbada, de repente puedes visitar alguna vez a algún especialista para revisar si hay algo allí. Si no, eso es de dos. Si a la novia, pues no le desagrada completamente que el novio sea llorón o hipersensible en cualquier circunstancia, eso es tema de ella. Pero eso está bien, para que no digan que las lloronas somos nosotras nada más. Exacto, está bien, los hombres también lloran, ¿verdad? ¿Verdad, Ramón? Que los hombres también lloran, Camacho. Sí, ¿verdad? Sí, lloran. Sí, lloran. Nuestros camareros son hombres sensibles también. Jenny, como tú le acabas de decir, es muy importante en este tipo de casos buscar la asesoría, la ayuda de un especialista. ¿Cómo hacen para contactarse contigo? Sí, mis redes sociales, arroba holasexóloga en Twitter e Instagram. También me pueden seguir por arroba mujercala y me pueden escribir a mi correo electrónico holasexóloga arroba email punto com. Maracucha, te pido permiso para felicitar a mi mamá que está de cumpleaños. Dice claro, con mucho gusto. Y está en sintonía de este programa, está de cumpleaños el día de hoy, está cumpliendo 55. Mi mami Josefina está en casa viendo el programa. Bueno, te quiero mucho, mami. Jenny, gracias. Gracias como siempre por acompañarnos. Besos para tu mami. Y más adelante estaremos celebrando con toda Venezuela con la etiqueta vitrina. Celebra a través de nuestra cuenta robovitrina.piso.televen en Twitter para que nos hagan llegar todas esas fotografías hermosas de las personas que estén hoy de cumpleaños. Pausa, chiquitica. Rápido, porque Ramón me va a matar. Ya venimos con mucho más de tu vitrina. Ramón, se le va a salir el brazo. Estás viendo vitrina. Seguimos con mucho más de tu vitrina por Televen y es momento de hablar de lo que tanto nos encanta a las mujeres venezolanas. Por supuesto, se trata de moda, accesorios y complementos para la mujer venezolana. Y hoy precisamente vienen de la mano de una paisana. Se trata de Bárbara Jiménez, quien viene a hablarnos de su nueva colección de carteras y complementos. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida al programa por primera vez. Por primera vez. Qué chévere que estés por acá con nosotros para enseñarnos tu trabajo. Muy bonito. De antemano te felicitamos. Ya tienes un añito en el mercado, como ya lo sabe nuestro público. Te has dedicado a todo tipo de carteras, desde la más pequeña hasta la más grande. Sí, absolutamente. Hemos tratado de cubrir todas esas necesidades. Sí, todas las necesidades, todos esos momentos que nosotros necesitamos. Alguna fiesta, alguna salida. Yo soy mucho de bolsos grandes. Mientras el bolso es más grande, más cosas le entran. Entonces hemos aborcado todas esas funciones que cumplimos día a día la mujer. Vamos a enseñar a ver por acá una de tus piezas, que me parecen muy bonitas, porque fusionas lo que son las texturas, la de adentro con la de afuera. Y me parece que son piezas perfectas tanto para el día como para la noche. Por supuesto. Y por acá tenemos el complemento de cada una de tus carteras, que es un espejito. Eso no puede faltar en ninguna cartera de una mujer venezolana, por supuesto. También tenemos la opción de que cuando tú tienes algún evento en particular, ya tienes tu outfit armado, nosotros hacemos el complemento de tu necesidad. Decimos, bueno, esta es toda la gama que tenemos de estampados. ¿Cómo deseas que sea la cartera? Tú intervienes en ese proceso de diseño. Ah, eso es maravilloso. Sí. O sea, que cada clienta entonces tiene la oportunidad de trabajar en conjunto contigo en esa pieza para que sea, bueno, exclusiva y que no la tenga más nadie. Tal cual, como la desees, te la hacemos. No solamente tienes clutch, monederos, carteras, desde las más pequeñas hasta las más grandes, sino también tienes lo que son estas sandalitas. Sí, tengo cuñas. Tienes cuñas y tienes sandalitas flats. Estamos también ahorita. Y las puedes combinar con la cartera también. Vamos con las cocuizas también. Tenemos portachequeras, billeteras de caballero, de dama. O sea, abarcamos un mercado bien amplio. Maravilloso, Bárbara. Hoy tenemos un regalito para nuestras queridas seguidoras. Sí. A ver, ¿nos tienen que decir cuánto tiempo tiene esta marca en el mercado? Excelente. Muy fácil, lo dijimos dos veces. ¿Cuánto tiempo tiene esta línea de carteras de Bárbara Jiménez en el mercado, en nuestra cuenta en Twitter, arroba vitrinapisoteleven, y también que te etiqueten a ti? ¿Cuál es tu cuenta? Arroba carteras Bárbara Jiménez. Perfecto. Para que entonces allí puedan llevarse un maravilloso obsequio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para que puedan acompañarnos, ya lo saben, pueden seguir a mi paisana, arroba carteras Bárbara Jiménez, para que entonces puedan ver esta línea exclusiva de piezas y también puedan hacer sus pedidos. Así que bueno, esta fue nuestra sección es moda y ahora nos vamos a un poquito de cultura con Anmari. Nos encanta apoyar todas esas piezas y esos buenos trabajos que se realizan en nuestro país. Por eso hoy en un poquito de cultura tenemos a dos actores teatrales, a tres, bueno, dos actores y una actriz teatral, quienes nos vienen a presentar una propuesta bastante interesante titulada Fango Negro, el autobús. Le damos la bienvenida a Scarlett de Serra, Juan Bautista y Luis Balmero, quienes forman parte del elenco de esta pieza que ya ha tenido varias temporadas y es una propuesta bastante interesante porque no es en el teatro convencional, sino que es de otra forma totalmente innovadora. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, queremos saber un poco sobre esta nueva temporada. ¿Vendría siendo la temporada número qué? No tenemos la cuenta, pero este montaje o esta edición forma parte de la celebración de los 30 años del Centro de Directores para el Nuevo Teatro. Es la obra que ellos más han montado. La primera vez fue hace 26 años, que fue justo cuando la escribió José Gabriel Núñez. 26 años después, estos personajes aún tienen vigencia y los podemos ver hoy en día. Es una experiencia no convencional. Transcurre literalmente dentro de un autobús. Y en otra parte también. Exacto. A otro lugar donde también llegan. Hay un plus. Exactamente. Es una propuesta súper interesante porque de hecho hace un par de años yo tuve la oportunidad de disfrutar en una de estas temporadas y yo quedé realmente sorprendida cuando me tocó, como todas las personas que fueron a disfrutar de la pieza, montarme en el autobús, ir a ese recorrido, llegar a ese bar en específico y ver todo lo que transcurre dentro de esta pieza teatral. ¿Se mantiene la esencia de esta pieza? Sí, la ruta es realmente la misma. La gente agarra el autobús en Plaza Altamira justo en la parada de autobuses que está allí cerca del Hotel Blanco que está en la esquina y tienes el recorrido, digamos que es una vuelta a la manzana, subes por Altamira, caes en la Castellana y vuelves a terminar allí en la Plaza Altamira y lo interesante de todo esto, como te comentaba Scarlett, José Gabriel Núñez, el escritor de la obra, él cuenta una anécdota que a él se le accidentó el carro y en ese momento que se le accidentó el carro él se montó en un autobús y en ese autobús vio todas estas historias, sucedieron tantas cosas, realmente creo que es una pieza que te conecta con el día a día, con lo que se vive en el país, pero también te muestra un lado que es el lado de la sociedad que de alguna u otra manera se ha visto obligada a tomar decisiones que no los llevan por los caminos correctos. En el caso de Juan, ¿también tienes un papel muy importante dentro de esta pieza? Sí, bueno, es sumamente complicado porque es un transvesti trashy de la calle acabada. Con características particulares. Sí, lo interesante de esto para el público es que yo creo que es una experiencia mucho más intensa que vivir un cine 4D, es una experiencia de olores, de sensaciones, de movimiento, porque vas en un autobús y no sabes si quién está al lado es parte de la obra o es público propiamente, ¿no? Que va incauto y obviamente la experiencia es tan abrumadora que la gente termina, bueno, queriendo... En shock y queriendo repetir. Queriendo repetir la experiencia, De hecho, bueno, tenemos una temporada larga, son 20 funciones ya y las próximas 4 ya están agotadas. Exacto. Ustedes están desde el 22 de abril, vamos a aprovechar para invitar a Venezuela a que los acompañen porque van a estar una temporada un poco más extendida. ¿Hasta cuándo van a estar las fechas específicas, los días y también dónde pueden contactarlos? Hasta el 25 de junio las entradas se están vendiendo por Ticket Mundo, bien sea por la página o por las taquillas en dos centros comerciales. Y en el CCCT. Las funciones son los viernes a las 8 y sábado a las 7 de la noche y bueno, realmente es una aventura y es una experiencia que no se pueden perder y los invitamos porque no se van a arrepentir. Tienen que apurarse porque las entradas todo mayo ya está agotado, lo que queda es junio disponible, pero bueno, TicketMundo.com para que las puedan conseguir. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo prometo que voy a ir a verlos en esta temporada porque a mí me encantó, pero bueno, yo tengo que decir que yo llevé mi experiencia y quedé gratamente sorprendida con este trabajo. Bueno, espero que en esta oportunidad también sea de la misma manera. Venezuela, buena opción teatral que ustedes no se pueden perder, pero tampoco se pueden perder nuestro programa porque todavía seguimos con mucho más de Tu Vitrina. Tenemos que hacer una pausa chiquitica para buena publicidad. Al regreso seguimos con mucho más. Estamos de regreso con mucho más de Tu Vitrina y precisamente estamos en este segmento Vitrina para presentarles a Venezuela una buena iniciativa, una buena opción. Además, invitarlos a ser un poquito más solidarios y apoyar a la señora Olivia Bocaranda y también a esta fundación tan importante que se ha caracterizado por apoyar a las mujeres venezolanas que no tienen los recursos para hacerse esos exámenes tan importantes como son las mamografías, las ecografías para detectar a temprana edad precisamente la detención del cáncer. Señora Olivia, Olivia, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de promocionar el libro A Sosten Quitados que no solamente recoge mi testimonio sino el testimonio de todas aquellas personas que dieron su granito de arena para crear la fundación se nos ayuda. Todo el diseño del libro ha sido con encaje y hace el símil de las puntadas que dan cada una de estas personas para poder crear la red que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que es un libro bien importante porque destaca lo que es el trabajo del voluntariado, lo que es posible hacer en este país a pesar de las circunstancias, la falta de medicamentos y lo que estamos viviendo. Y además, algo muy importante que el 100% de la venta de este libro va a beneficiar a alguna mujer venezolana que no pueda pagarse un examen de un eco o una mamografía. Como estábamos hablando antes, esto es importantísimo para lograr un diagnóstico precoz, para lograr que todas las personas, todas las mujeres venezolanas que sean diagnosticadas de un cáncer de mama lo diagnostiquen a tiempo y así tengamos grandes posibilidades de sobrevivencia. Es muy importante el trabajo que usted ha realizado señora Bolivia a través de muchísimos años dentro de esta fundación, por eso también la presentación de este libro que es una iniciativa que ya se presentó la semana pasada, ahora ya se encuentra en total disposición en diferentes puntos, librerías, para que las personas tengan la oportunidad no solamente de conocer su testimonio sino que dentro de él también podemos recordar lo que fue la experiencia de nuestra querida Eva Espar. Sí, entrando aquí me recordaba de ella que además durante todo el proceso de su diagnóstico estuvo a mi lado porque ella era amiga de mis hijos y yo la había visto entrar en el colegio y fue una de las experiencias más dolorosas que yo he tenido dentro de la fundación de pensar que tuve que apoyar a una muchacha que había visto en el colegio con medias tobilleras y además la química era muy buena entre Eva y yo y era la sustituta natural para guiar la fundación se nos ayudó. Lamentablemente la muerte de Eva nos traumatizó y a mí me comprometió mucho más con esta lucha y hay un capítulo atrás que fíjate las cosas de la vida al principio el libro abre cuando yo le doy la noticia a mis hijos y cómo voy protegiendo a mis hijos en ese momento que eran dos adolescentes ya hace 17 años y el último capítulo lo escriben Nelson y Cristina cómo ellos dos me van protegiendo a mí con una serie de correos que se intercambian con Eva cuando ya Eva está en fase terminal porque yo estaba de viaje y querían que disfrutara el viaje o sea que es un recorrido de 17 años de historia no solamente personal sino también la historia de todas las personas involucradas en el libro hay testimonios de hombres que han sufrido de cáncer de mama el primer patrocinante que nos donó un cheque para comprar las pelucas la primera organización que no nos dio plata pero nos dio entrenamiento un ejemplo de que sí se puede organizar la sociedad civil y en estos momentos tan críticos que estamos que hay que organizarse como pacientes para poder levantar una voz de protesta con el tema de los medicamentos y las faltas y las carencias tan grandes que hay en el sistema de salud pública y más conociendo que actualmente los índices que se han conocido últimamente en cuanto a las personas que están sufriendo de esta enfermedad han sido bastante elevadas en las últimas décadas y eso que no tenemos una estadística actualizada pero hoy cuando pongamos nuestra cara en la almohada según las estadísticas del 2012 cinco mujeres venezolanas se habrán muerto a causa del cáncer de mama son más las mujeres jóvenes que están llegando cada vez más las mujeres jóvenes que están llegando a la fundación y con muy pocos recursos de poderse pagar una mamografía o un eco de calidad por eso es tan importante que nos colaboren con la compra del libro quien quiera hacer un paquete corporativo de compras que se comunique con nosotros a través de nuestra página web www.senosayuda.org que es la manera de colaborar con las grandes necesidades y carencias que tenemos en el país y eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer así es bueno es muy importante dar ese aporte también para ayudar a otras personas pero también el libro está disponible en algunas librerías o donde lo pueden ubicar a nivel nacional está en Tecniciencia y aquí en Caracas están en Buscón entre libros un lugar común Calatos y en la librería del aeropuerto y a través de nuestra oficina se puede comunicar con nosotros por nuestras redes sociales Twitter Instagram Facebook o por la misma página web y hacernos un pedido corporativo o un pedido de un lote y con mucho gusto se lo hacemos llegar incluso si se quieren unir también a la fundación si quieren brindar ese granito de ayuda lo pueden hacer también a través de estas vías por supuesto el voluntariado para nosotros es el motor principal de la fundación y los invito a todos a que nos apoyen bueno señora muchísimas gracias por acompañarnos es importante brindar ese granito de ayuda a la sociedad para bueno obviamente ayudar a esas mujeres a desarrollarse esto o a realizarse estos exámenes a tiempo nosotros seguimos con mucho más de tu vitrina pero yo me voy en este momento a celebrar con toda Venezuela ya está a la línea acompañada en nuestro coreógrafo Gino Rayber te va a dar algo calma cálmate mira llegamos al momento más esperado por todos nuestros seguidores que tienen algo que celebrar en esta oportunidad utilizando la etiqueta vitrina celebra ya nos encontramos con nuestro querido Gio Espinosa nuestro coreógrafo estrella todos los invitados del día quienes van a hacer la coreografía de hoy jueves retro tenemos que comenzar felicitando a todas las enfermeras en su día felicidades enfermeros también precioso felicidades en su día también Jessica Ferreiro nos dice vitrina celebra el cumpleaños de mi bello esposo Anaudi Semprun feliz cumpleaños la fotografía de su esposito que la pasen muy bien el día de hoy vamos a ver que más no lo podemos tener en pantalla ahí está saludo a mi preciosa Anailet Morales desde el Tigre vamos a ver si ingresamos en la etiqueta vitrina celebra que por allí teníamos varios cumpleaños mientras tanto Gio nos da sus redes sociales redes sociales por Instagram Gio Piso Espinosa y por Twitter Gio Espinosa solamente creé un hashtag que dice Gio en vitrina y me pueden dejar todos los comentarios de qué canciones quieren que nosotros bailemos acá incluso si le quieren decir Gio tú bailas muy mal hoy me pidieron un tema y es lo que vamos a bailar hoy Stephanie Medina para que feliciten a mi mamá que no se pierda su programa en su día de la enfermera besitos aquí dice también Lisa Daniela dice felicitaciones para mi esposito y a mí que hoy cumplimos dos meses de casado bendiciones para ustedes felicidades que hacen muchos años de bendiciones aquí está la fotografía de la mami de Stephanie que linda también el cumpleaños de mi bella esposa ah bueno esto ya lo habíamos felicitado y por acá hoy está de cumple mi niño Xavier Lucena en Maracay hay siete añitos Dios te bendiga mi amor felicidades a todos felicitados 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 y felicitados hoy es jueves retro hey ¡Gracias! ¡Gracias! A punto, a puntito, a puntito de finalizar nuestro programa por el día de hoy Venezuela, ya casi también llegando al inicio del fin de semana, pero les queremos comentar a todos nuestros seguidores, además de agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado durante estos años, es que queremos informarles que pronto llega nuestro aniversario y queremos que ustedes por supuesto sean también parte de esta celebración, como siempre nos encanta recibir todos esos comentarios y bueno, les tenemos una sorpresa y es que a través de las redes sociales, ustedes tienen que estar muy atentos porque 15 personitas, 15 personitas, solamente así, 15, yo pongo 10 y tú 5, así, van a estar con nosotros en el aniversario, así que estén muy atentos a todas nuestras redes sociales, bueno, atentos a todos nuestros programas, lo único que les podemos decir es que va a ser algo relacionado con la etiqueta Yo Veo Vitrina, así que desde ya se pueden ir activando para que puedan estar entonces... ¿Cómo? Podemos ver una selfie así linda, donde nuestros seguidores aparecen viendo... Pero tienen que ser muy fanáticos, como los que estuvieron con nosotros el año pasado, que bueno, no se perdieron de todos esos conciertos, el concierto en íntimo que tuvimos con grandes estrellas venezolars en primera fila estaban nuestros 15 seguidores Bueno, vamos a ver qué sorpresa hay para esta celebración este año, promete, promete que va a ser buenísimo, bueno, ya estamos listos para ver nuestro programa, por supuesto lo hacemos con buena música, Tavo y Nando nos van a regalar su tema Mi Favorita junto a Kenny el Novato ¡Hasta mañana, Venezuela! ¡Se les quiere! Mi favorita eres tú, eres tú Mujeres yo veo, pero me gusta es ella Y me estoy muriendo por solo tenerla Y ella, la que me tiene loco, solo ella Será su cuerpo, su cara por me caminar Tú, mi favorita eres tú Una mujer vestida de azul Y me enamoró con toda su belleza Y toda, toda su figura tragueza Tú, mi favorita eres tú La princesita hermosa con su vestido de rosas Azules como el cielo y el mar Ella es mi adoración, siempre la quiero besar Ella es mi favorita entre todas las mujeres Ella es la perfección, todo lo que un hombre quiere Con su vestido azul y su pelo negro, lazo Princesa, no lo dudes, bienvenida a mi palacio De toda una chica elegante y romántica Para besarlo, lo hace a la clásica De franco, mi amor, con toda mi plenitud De todas las mujeres, mi favorita eres tú No hace falta que te diga que te quiero Si sabes bien que tú eres la que prefiero Para mí eres perfecta, pequeña traviesa Todo combina con tú y él No le cambiaría nada, así como esta me encanta Me dice Kenny Dami nunca se acanta Se enamora más cuando el novato le canta Ella es mi favorita porque todo me aguanta Tú, tú y mi favorita eres tú Una mujer vestida de azul Me enamoró con toda su belleza Y toda, toda su figura traviesa Tú, mi favorita eres tú La princesita hermosa con sus vestidos de rosas Azules como el cielo y el mar Ella es mi adoración, siempre la quiero besar Parece una chica hecha de caricatura No tiene ni un error en su hermosa figura No le gustan los bajitos y no estar en la altura Haciendo súper riche, pingardí y travesura Música favorita es la de Kenny y los 30 Cuando andan por ahí, guau Que bien se ve una chica de TV Parece una top model indiscutiblemente Siempre anda full proper No le escribes a cualquiera Y te deje en R, se torna interesante Eso hace que me aferre Tiene comparación y ya es inigualable Se hace la de rogar porque sabe que está deseable Mujeres yo veo, pero mi gusto es ella Y me estoy muriendo por solo tenerla Y ella, es la que me tiene loco Solo ella, será su cuerpo, su cara por me caminar Tú, mi favorita eres tú Una mujer vestida de azul Me enamoro con toda su belleza Y toda, toda su figura traviesa Tú, mi favorita eres tú La princesita hermosa con su besito y rosas Azules como el cielo y el mar Ella es mi adoración, siempre la quiero besar Lucha, producción, nueva generación urbana Y Alex Y Ricardo, DJ Los 3D Son los 13, baby El profe de Uva Melody J. Andrews ICM Production La que no falla Kelly El novato Clint Frank Paso mucho tiempo Desde aquel momento en que te vi Recuerdo tu vestido azul Como si fuera ayer He visto a miles de mujeres Pero de todas ellas Tú, eres mi favorita El novato